¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Qué te pareció? Nada. La cara. No pongas esa cara. ¿Cuál cara? Esa. ¿Qué tiene? No sé. Te sentiste... ¿Cómo? No sé. ¿Esto no? No. ¿Qué sentiste? No. ¿Nada? No. Me expresaría más libremente si no estuviera enfrente, pero... Es muy raro hacer todo el video. Cierto. El mesero. El mesero me prometió si me la comía. Jajajaja. Toda la paella, mijo. Ajá. Y no te la comes. No sé. Nunca he probado la paella. A lo mejor sí. No sé. No sé. No sé.